es un super gusto para mí saludarte en otros de mis vídeos de cocina como sabrás ya vienen por ahí los días festivos y aquí en américa es tradición el jamón con piña algo sumamente rico y delicioso la combinación de lo dulce con lo salado y una que otra especie que le da ese toque súper especial yo sé que muchas personas les gusta esta receta y no saben cómo prepararla y yo hoy te voy a dar mi manera y mi estilo de cómo yo lo hago y te garantizo que te va a gustar porque queda sumamente rico y delicioso ya las personas han probado mi amor han quedado encantados sin más nada vamos a la receta y te voy a dar todo lo que necesitamos paso a paso vamos a ver y mira para esta receta los ingredientes son bien poquitos necesitamos azúcar negra o azúcar parda o azúcar canela como se conoce un potecito de cheris que es esta fruta rica y deliciosa que se utiliza para postres y también para bebida aquí tenemos piña en rodaja para decorar las especies son clavo dulce canela en rodajas o en estillas medio limón y el ingrediente principal que es el pavo muchas personas hacen el pavo completo pero a mí me gusta hacerlo así en rodajitas y yo te voy a enseñar como yo lo preparo ahora mismo lo primero que hacemos es el siro como lo hacemos agregamos el jugo donde viene la piña todo todo el juguito también el jugo de las cheris también lo ponemos en la olla una taza de azúcar morena completa y le ponemos unas rajitas de canela voy a ponerle esta que es bien grandota no importa como sea la canela porque esto al final tenemos que colarlo le ponemos unos 10 clavitos dulces o un puñito así a nuestro siro esto tenemos que dejar que hierva un poco y espese al final yo le voy a estar poniendo la mitad del limón para darle un gustito que lo hace súper súper delicioso entonces ahora vamos con la elaboración del pavo pues como te decía muchas personas hacen el pavo completo y a mí no me gusta así yo lo que hago le quito todo el pellejito que trae el jamón se lo quito y hago unas rodajas para llenar la bandeja aquí yo tengo la bandeja de este lado en este tipo de bandeja y vamos colocando todo el jamón todas las lonjas o los pedacitos de jamón lo vamos a ir poniendo allá también yo estuve utilizando de este jamón para hacer arroz con guandules ya pronto voy a hacer la receta del arroz con guandules que este jamón le viene de maravilla ya está haciendo rodajas o pedacitos como quiera porque hay personas que no les gusta mucho y prefieren los pedacitos pequeños y yo para complacer a todo el mundo yo lo hago grande y chiquito así mira rodajamos todo el jamón y armamos nuestra rica bandeja este jamón que yo estoy utilizando es el que trae el hueso en el medio también hay jamón sin hueso hay jamón con sal hay jamón sin sal como tú lo prefieras y tú pica los pedazos de acuerdo como tú los quieras ya sea grande o sea pequeño y es a gusto tuyo yo creo que ya con esto es suficiente si me falta yo sigo picando entonces mira aquí está todo lo que yo piqué ahora yo lo voy a ordenar que me queden todos bien parejitos sin que me quede ningún espacio vacío tampoco es bueno que te quede uno encima de otro porque entonces a la hora de que se te vaya a dorar no se te va a dorar bien ya mi bandeja está llena como puedes ver ahora yo le pongo la piña la piña la piña la piña la piña la piña voy poniendo en todos lados una rodaja de piña esta receta es súper sumamente fácil de realizar dándole vuelta al siro porque está hirviendo a todo a todo vapor ahora yo le pongo las cheris esas cheris se usan también para bebida yo tengo un video de piña colada y otro de coquito que yo te invito a que lo veas ya varias de mis amistades han hecho esa receta y están fascinados te cuento una receta que son sumamente fácil y deliciosa voy a poner todas las cheris por todos lados para que todas las personas que coman de este jamón tengan un poquito de todo ahora solo nos queda esperar a que el siro se vuelva bien espesito para colarlo agregarle la gotita de limón y después ponerlo aquí encima de la bandeja ahora regreso contigo ya lo que el siro se te va espesando entonces es momento de que tú prendas al horno a 350 grados el tiempo de cocción de este jamón es aproximadamente entre 40 a 50 minutos como a los 30 minutos tú vas a ver que esto suelta muchísima agua entonces tú sacas la bandeja le botas aproximadamente la mitad del agua y vuelves y lo pones en el horno porque como tú sabes este jamón trae bastante sal para preservarlo entonces al tú eliminarle la mitad del agua ya vas a eliminar la mitad de la sal luego lo pones en el horno otra vez para que ya el siro se concentre se te ponga bien doradito y ya prácticamente ya vas a comer yo creo que ya el siro lo voy a apagar entonces mira así ya tiene que quedarte ahora yo lo voy a colar para ponérselo el jamón entonces ahora yo le pongo la mitad del limón aquí se lo exprimo el siro lo revuelvo entonces bañamos todo el jamón con esta azúcar y esto tiene un olor para que te cuente todo 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 ahora este es el último paso le ponemos con unas 4 o 5 cucharadas de azúcar esparcidas por todos lados aquí estoy usando una cucharita pequeña pero más o menos cucharadas grandes son como 4 o 5 prácticamente nuestro jamón está listo ahora lo llevamos al horno como te expliqué y ya como pasados los 30 minutos tú lo miras y vas a ver que la bandeja casi se te va a llenar de agua porque tú sabes que la piña tiene agua y el jamón también tiene agua entonces le botas esa agua y de ahí lo pones a dorar y ya eso es todo porque ya nuestro jamón está listo ahora voy a sacar el horno para que tú veas y esto tiene un olor mira que pinta como dicen los españoles tiene este jamón yo te digo que esta receta es sumamente deliciosa y lo fácil que es yo lo estuve dejando 30 minutos en el horno hasta que toda tú sabes que la piña bota mucha agua hay que esperar que toda el agua que suelte la piña se te condense y se te vuelve así como acaramelada depende también la temperatura de tu horno porque no todos los hornos son calientes igual hay unos hornos que son bien calientes y otros que son fríos pero el mío es una temperatura regular entonces ya tú puedes ver lo fácil que es hacer esta receta de jamón con piña y cherry es una receta que se usa tanto para días festivos como Thanksgiving Año Nuevo Navidad pero tú la puedes preparar cuando tú tengas ganas de comer jamón pues tú te la preparas ya tuviste lo fácil que es y es algo que es sumamente rico lo dulce con lo salado siempre es muy muy apetitoso entonces yo voy a esperar un ratito a que se enfríe para que entonces probemos juntos como siempre tú sabes que en mi canal no se hace nada sin que probemos juntos ahora regreso se pasaron como unos 10 minutos y yo no me aguanto las ganas de probar nuestro rico jamón por supuesto un pedazo de piña unas cheris un poco de jamón ¿me quieres? ven a casa que yo te doy mira que este parece aquí estoy yo de vuelta con mi plato en mano como siempre ¿verdad? probando a ver que tal que tal me quedo mi receta si supiera lo bueno que está esto yo no me lo creo las cheris con el azúcar y la canela y los clavos ese toquecito de limón te digo que es una perdición y por supuesto ahora pruebo la piña que buena está esta piña dulce saladita ahora otro poquito de jamón que como que no le coge bien el gusto y 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 super super blandito, nada duro, nada salado, muy muy bueno, ahora depende de que clase de jamón tu compras, como yo te dije, hay una variedad inmensa de jamón, hay jamón grande, hay jamón pequeño, hay jamón con sal, hay jamón sin sal, hay jamón que ya viene picado, hay jamón, hay jamón con hueso, hay jamón sin hueso, el que yo estuve haciendo es jamón con hueso, pero te digo, es una receta que vale la pena, que tu la hagas, que la compartas con tus invitados, para tu casa, super deliciosa, ahora yo te invito, si este es el primer video que mira de los míos, de mi cocina, o de mi canal, te invito a que te suscribas, para que nuestra familia siga creciendo, si te gustó este video, regálame un me gusta, y si quieres compartirlo con tu familia, puedes compartirlo, las redes sociales son completamente gratis para todo el mundo, y es una manera como nosotros aprendemos y compartimos nuestras recetas con las demás personas, y como tú sabrás, a mí me encanta cocinar gracias por ver el video. Gracias. Gracias.